Estamos en vivo a través de CDN Canal 37, dando seguimiento a los remanentes de Beryl, ahora convertido en una onda tropical. En vivo nuestro compañero Rafael Lara desde San Cristóbal, nos reporta sobre la más reciente medida de la alcaldía de esta provincia para hacer un levantamiento con respecto a las inundaciones. Así es, nosotros nos encontramos en Madrevieja Norte, específicamente en la urbanización Santés 3. Como pueden ustedes observar, una gran cantidad de apartamentos aquí en este sector están totalmente inundados. Ustedes pueden observar esas personas que están en el agua que le da por encima de... Observen el nivel del agua en el que se encuentra este sector. Fíjense ustedes, una cantidad importante de personas que están atrapadas en los apartamentos y que no han podido bajar por los niveles del agua de este sector. Vamos a conversar con el secretario general del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, Oliver Santos, quien nos va a dar una especie de levantamiento de lo que han sido los daños ocurridos aquí en este municipio a consecuencia de las aguas caídas en las últimas horas. Buenos días, Oliver. Estamos en vivo para CDN. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en los demás lectores de este municipio de San Cristóbal? Bueno, lamentablemente la gran cantidad de lluvia que ha estado afectando a nuestro municipio desde tempranas horas de la noche, pues ha causado inundación en diferentes puntos de la ciudad. Tanto en San Isidro, en Madre Vieja Sur, en Los Americanos, está completamente inundado ese sector. En el sector La Samoa, el punto de la carretera de la 6 de noviembre, pues también tenemos el paso, la entrada por la parte sur de nuestra ciudad totalmente obstruida. Y en la carretera de la cruz a Santa María, pues también está obstruido el paso porque ha habido un desnivel en la calle fruto de las fuertes precipitaciones que hemos tenido en nuestro municipio. Tenemos en nuestra provincia en alerta roja, es decir que todavía las lluvias van a seguir cayendo en grandes volumetrías en nuestra ciudad, pero tenemos una situación de emergencia. Háblanos acerca de esta urbanización, ¿es costumbre, es normal que se inunde de esta forma? Solo por las grandes volumetrías que han caído, normalmente no ocurren estas inundaciones, pero en diferentes puntos de la misma. Tenemos decenas de apartamentos donde muchas familias ahora mismo no pueden salir de sus casas, lamentablemente. Pero se está haciendo un levantamiento para ver cuáles de las personas tienen que ir llevadas albergue en conjunto con la defensa civil. El alcalde Nelson Guillén desde tempranas horas de la mañana, desde las cinco y media de la mañana, ha estado recorriendo el municipio para ver cuáles necesidades podemos ir resolviendo para ser más llevadera a la situación que estamos viviendo en nuestros municipios. Una parte de la entrada en la 6 de noviembre de San Cristóbal fue arrastrada por las aguas. ¿Qué ha pasado? ¿Han habilitado otra entrada? Sí, tenemos otra entrada habilitada, pero el poder poner esta en operación nuevamente ya es un trabajo del Ministerio de Obras Públicas, cuyo levantamiento ya ellos tienen desde hace varios meses, porque recordemos que con los fuertes aguaceros anteriores ya estaba muy obstruida y ahora, lamentablemente, ya hemos perdido completamente el paso. Pero tenemos el conjunto de las autoridades municipales, encabezada por el alcalde Nelson Guillén, haciendo los levantamientos para poder hacer más llevadera a la situación que tienen nuestros municipios. Así es, nosotros estaremos haciendo el recorrido conjuntamente con ustedes. Vamos a conversar con algunas de las personas de aquí, de este sector, que resultaron afectadas con las inundaciones. ¿Cuál es su nombre? Ramón. ¿Desde qué hora empezó a inundarse su vivienda? No, yo no he sido por aquí, no vivo por aquí. ¿Y qué hace tan lejos entonces de tu casa? Nada, que ando mirando en el agua, mirando a ver cómo están las inundaciones. Bien, señores, ahí los curiosos, los curiosos que siempre salen lejos de sus casas a observar. Bueno, finalmente, como pueden ustedes observar, las personas, fíjense, los niños, las personas mayores, que no han podido bajar de sus apartamentos, vehículos que han sido totalmente colapsados, inundados por la gran cantidad de agua que ha inundado los apartamentos aquí en Santé 3 de Madre Vieja Norte, San Cristóbal. Por el momento, es toda la información que tenemos desde el municipio de San Cristóbal. Más adelante, estaremos haciendo contacto con el alcalde del municipio Bajos de Jaina, donde también tenemos la información de que hay una gran cantidad de viviendas que resultaron inundadas. Yo retorno contigo al estudio. Rafael Lara en vivo desde San Cristóbal, donde se están registrando graves inundaciones que mantienen a varias localidades incomunicadas. Continuamos el seguimiento a través de CDN Canal 37.